Hola Vigilantes, soy Erosla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El Príncipe Cruel, la primera parte de una trilogía con la que Holly Black nos abre las puertas de la Corte Suprema de las Hadas. Clave número 1 La novela la publica Ediciones Hydra en su edición tradicional de tapa blanda con solapas. Tiene 450 páginas, en el interior podemos encontrar diversos mapas e ilustraciones. Y los inicios de capítulo están decorados con una forma bastante floral. En definitiva una edición bastante cuidada para la que es una de las novelas más bonitas y más esperadas de este 2018. Clave número 2 En esta novela Holly Black nos presenta a Jude, es una joven que fue arrancada del seno de su familia porque sus padres fueron asesinados. Ella y sus hermanas se han visto arrastradas a convivir en el mundo de las hadas, en esa realidad, junto con un montón de hadas que desprecian a los humanos y los tienen pues por seres inferiores. Después de 10 años conviviendo con ellos, Jude se encuentra en una situación un poco complicada. Tiene la necesidad de sentir que pertenece a la corte de las hadas y también de desafiarles y de hacer valer sus cualidades. Se ven envueltas en una serie de intrigas que la van a llevar a descubrir cuáles son sus límites y hasta dónde puede rebasarlos. Clave número 3 La trama está marcada por varios focos muy bien puntualizados, bastante bien separados y que cuando se hacen un poco más difusos es siempre en favor de una tensión, de un misterio y de poder sorprender al lector en futuras ocasiones. La historia nos cuenta por una parte la experiencia más cotidiana de Jude y sus hermanas y por otra cómo les ha transformado vivir durante más de 10 años tras perder a sus padres rodeadas de hadas. Cómo les es imposible volver a retomar una vida normal y cuando tienen que decidir que deben pertenecer o no a el mundo de las hadas, las cosas se tornan un poco más peleagudas. En general la trama que ha planteado la autora es autosuficiente y no depende tanto de los personajes como del planteamiento que ha hecho esta y que les hace seguir. Algo que se ve bastante bien reflejado en el desarrollo y la lectura. Clave número 4 Yo ya tenía esa sensación con la anterior novela que leí de esta autora y pensé que era más bien cosa mía que como lectora soy un poco peculiar. Sin embargo creo que hay una combinación bastante acertada entre lectora y autora para que se dé esta sensación. La protagonista es bastante ligera, bastante amena, se comunica muy bien con el lector y deja traslucir cuáles son los puntos más importantes de más tensión y dónde está la carga más dramática de la historia. Sin embargo hace que gran parte de los acontecimientos se vivan de forma fría, calculadora, muy tensa, muy desconectada de la realidad que está viviendo el personaje. Esta sensación de psicopatía que dejan los personajes termina dando una impresión de cierta desconexión entre el personaje, la historia y por lo tanto entre el lector y los acontecimientos que se están produciendo. Hace que la carga dramática se reduzca un poco pero no deja de lado las impresionantes giros que va produciendo la trama, que es quien lleva el verdadero control tanto de los personajes como de el escenario donde se desarrolla la acción. Clave número 5 Es una novela que tiene una composición muy sencilla con unas formas muy directas, poco trabajadas y que no se esmera demasiado en dar detalles innecesarios. Esto ayuda muchísimo a agilizar la novela que ya tiene un punto de lentitud que hace que se genere cierta tensión y que conozcamos mucho mejor a los personajes. Pero deja de lado bastante introducción acerca de la ambientación, el mundo de las hadas y cómo se desarrolla la vida cotidiana. La prosa sí que es capaz de gargar de bastante drama las situaciones que va describiendo y de dar bastante juego en según qué momento, siempre y cuando sirva en función de la trama. Algo que me pareció estupendo porque quiere decir que toda novela está enfocada a sorprender, animar al lector, a continuar leyendo y a conocer los personajes en la justa medida que es necesario para el desarrollo de los acontecimientos y que la trama continúe avanzando. Esto debe ser una lectura rápida, ágil, dinámica, siempre modulada por la autora. Clave número 6 Sin duda lo que más me gustó de la novela fue esa combinación entre personajes y trama y cómo la narración dejaba espacio para que se desarrollaran otros elementos de la novela. La ambientación ha quedado un poco despojada, ha quedado un poco desvestida, pero nunca nada más allá de lo que el lector necesita como mínimo para comprender cuáles son las dificultades del relato. En definitiva es una muy buena primera parte para esta trilogía, le queda todavía adentrarnos un poquito más en lo que es el foro interno del mundo, en cuál es su intención más allá de esta primera entrega que es muy entretenida y podríamos decir que también bastante redonda para ser una primera parte de trilogía. Creo que Holly Black ha vuelto a dar en el clavo y por eso tanta gente aclama esta novela. Os animo por supuesto a que descubráis el príncipe cruel y que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones, si ya lo habéis leído, que todavía no lo habéis hecho, también decidme por qué os llama la atención. Y ya por último os invito como siempre a suscribiros, a darle a like si os ha gustado este vídeo, también os animo a que lo compartáis si os ha parecido útil y eso es todo, nos vemos en el próximo.